Unos prometen que pronto será todo hermoso, que ya cambiará Mientras que otros prometen amor para siempre y fidelidad Están los que ríen contentos y lloran por dentro porque no es verdad Están los que fingen quererse y no pueden verse en la intimidad Todo lo que dicen es todo mentira, es todo mentira, mentira no más Todo lo que dicen es todo mentira, es todo mentira, mentira no más Están los que son mayorcitos que se quitan años para aparentar Están los que viven mintiendo y están convencidos que dicen verdad Están los que fingen quererse y no pueden verse en la intimidad Están los que ríen contentos y lloran por dentro porque no es verdad Todo lo que dicen es todo mentira, es todo mentira, mentira no más Todo lo que dicen es todo mentira, es todo mentira, mentira no más Están los que dicen ser buenos pero que están llenos, llenos de maldad Están los que dicen es todo mentira, están los que dicen es todo mentira, es todo mentira, mentira no más Todo lo que dicen es todo mentira, es todo mentira, mentira no más Todo lo que dicen es todo mentira, es todo mentira, mentira no más